Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora es tiempo de presentarles las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional, que en su nota de 8 nos dice Productividad laboral mejora en nuestro país. De abril a junio tiene alza de 2.2%. Esto lo dice el Inegi. El indicador se ubicó en 102.7 puntos, la cifra más alta desde que inició su medición en el año 2005. Vamos a ver qué dice esta mañana El Universal, el gran diario de México. En su nota de 8 dice, hay evidencias de desapariciones. En Iguala, uso de fuerza contra normalistas fue desmedido, dice el procurador del Estado. Asimismo agrega que ya tienen videos y no descarta la participación del crimen organizado en estos hechos el fin de semana. En esta fotografía, la fotografía de portada, que coincide con la fotografía principal de todos los diarios esta mañana aquí en la Ciudad de México, nos muestran un aspecto del embate que sufrió el Congreso del Estado allá en Guerrero luego de que los manifestantes, evidentemente por los hechos ocurridos el fin de semana contra el Magisterio allá en Ayotzinapa, pues protestaron después de su manifestación, destruyendo como ya es costumbre en Guerrero y también en Oaxaca, las instalaciones oficiales, por supuesto, de los diputados y la parte legislativa del Estado. Vamos a ver qué dice esta mañana el diario Reforma. Corazón de México, en su nota de 8 nos dice, reclaman en Iguala, Guerrero, a 58 desaparecidos. Exigen normalistas que presenten con vida a todos sus compañeros desaparecidos. Admite el procurador del Estado que hubo excesos de los policías contra los alumnos el fin de semana. En la fotografía de portada, además que ilustra este tema, tenemos otro tema que plantea el Reforma esta mañana y es que este diario durante varios años ha dado seguimiento al caos vehicular que provoca por una parte el servicio público y el transporte colectivo, así como el ambulantaje en las inmediaciones del Metro Copilco, esto allá en Miguel Ángel de Quevedo y precisamente esta otra arteria. Aquí vemos una secuencia fotográfica que durante los últimos cuatro años muestran cómo este diario ha denunciado los conflictos viales y peatonales que este paradero de microbuses ha generado en esta zona y cómo cada vez que se denuncia hay un operativo para retirarlos y pasada, por supuesto, la mira periodística, vuelve a ocurrir lo mismo, al menos como lo narra periodísticamente el Reforma, durante los últimos cuatro años. Vamos a ver qué dice la jornada esta mañana. En su nota de ocho, es intensa la búsqueda de los 57 normalistas, dice la Procuraduría General de Justicia del Estado allá en Guerrero. Homicidio calificado, el cargo en contra de los 16 agentes detenidos. En igual a hubo, entre comillas, dice la jornada, uso excesivo de la fuerza pública, tal y como lo dijo el procurador. Expresa que nada justifica que se haya hecho uso de armas de fuego. Hay elementos para fincar el delito de desaparición forzada, manifiestan las autoridades. En la fotografía de la contraportada, esta mañana la jornada hace un recordatorio de los primeros 50 años de vida que cumple tanto, por supuesto, Mafalda como la vida pública del cartonista, uno de los más afamados en el continente latinoamericano. Se trata nada más y nada menos de Quino, también conocido, por supuesto, por su nombre de pila, Joaquín Salvador Lavado, quien aquí en esta imagen posa junto a su personaje, el cual fue colocado en una banca tradicional del barrio de San Telmo, allá en Buenos Aires, Argentina, y convertido en tierra, por supuesto, de la escultura de esta magistral personaje de caricatura. Hasta aquí los principales titulares, esta mañana de martes, martes ya, fin de mes, 30 de septiembre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.